No, no, ¿qué pasa, bro? ¿Eh? ¿Te estaba poniendo Ferreira en la cara? ¿Te va a curar conmigo? ¿Qué es lo que dice Wilber Pérez? ¿Qué es lo que dice? No, estamos activos, estamos activos. ¿Cómo está eso por ahí? ¿Todo frío? Todo bien, todo bien. Está bajo control esto por este lado. Ya. Wilber, cuéntale a la gente de dónde tú eres. Tú naciste un 3 de noviembre del 97. Exactamente. Cuéntale a la gente un poquito. Déjale un comentario, atiende a mi amigo, déjale un comentario. Dale, dale, dale. Cuéntale a la gente un poquito de dónde tú eres, tu familia, tus inicios, tu niñez. No, no. Primero, gracias por la oportunidad, brother. De verdad que agradecido de que tú tomes esa iniciativa de poder llevarle una voz de aliento a esas personas que necesitan ayuda y eso, tú sabes. Porque en realidad hay muchas personas que necesitan de que uno se le acerque y le hable y eso, tú sabes. Y no, yo nací en Villajuana, pero fui criado en Cristo Rey. Muchachos. Oh, el tipo de Villajuana, el chamaquito. Villajuana, sí. Yo siempre paro por ese lado también. Ya. Pero, no, no, fui criado en Cristo Rey y me trasladaron hacia allá yo y mi mamá. Y el hermano mío nos mudamos hacia allá cuando yo tenía dos años. ¿Y cómo pasan a Cristo Rey? No, no, porque yo estaba pequeño. Oh, y tú no le has preguntado nunca a tu mamá por qué se mudaron. No, ¿qué te digo? No me, no le he preguntado de eso, de por qué uno se mudó para ese lado y todo. Acuérdate que siempre hay una razón. Siempre hay una razón. No, no, ¿qué te digo? Mi mamá y mi papá se divorciaron. Mi papá y mi mamá se divorciaron y en ese caso mi mamá decidió mudarse, tú sabes, y nos mudamos para Cristo Rey en ese caso. Ya yo tenía dos años cuando eso. Yo estaba pequeño, pequeñito, yo no sabía nada todavía. No, no, pero te digo ya un ejemplo. Yo, después de grande, yo nací en un sitio, después me movieron, tú sabes. Uno se crea como eso en la mente y uno hace preguntas. Claro. ¿Por qué estamos en tal sitio? Después nos mudamos, tú sabes, y uno se hace preguntas uno mismo. Sí, sí. Tiene que preguntársela a mi abuela, tú sabes, a eso me refiero. Claro. ¿Cómo era Wilber cuando niño? Muy movido, era bastante movido, jodía muchísimo. Yo jodía muchísimo a mi abuela, muchacho. Y, no, no, pero siempre fui un muchacho cariñoso, un muchacho que siempre le gustaba estar unido con la persona. No, gracias a Dios no tuve el inconveniente de tener problemas con nadie. Siempre, siempre tenía mi lado, ¿sabes? Siempre que sí, crecí con, teniendo mi lado. Ok. Siempre hubo mucha gente que me querían, o que me quieren todavía, por el tipo de persona que soy. Ya. Realmente a Wilber le gustó la escuela. Sí, bastante. En ese caso, sí, yo fui graduado, terminé mi bachiller. Excelente estudiante, gracias a Dios, en ese caso. ¿Qué materia te gustaba? Matemática. Matemática. No tengo la matemática. Habla la verdad, Wilber. Si hay alguien por ahí que lo conoce. No, 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 mi mamá sabe, mi mamá está ahí. Mi mamá está ahí. Demiéntalo, demiéntalo. Mi mamá está ahí, la matemática es tan tal que yo, yo si no, si no hubiese tenido la oportunidad de ser pelotero profesional, yo la carrera que yo iba a hacer era contabilidad. Porque me gusta, me gusta ese lado, tú sabes. Siempre, me gustan los números, siempre me he basado más por el lado de, de, de los números. Pero, ¿y cuál era la que no te gustaba? ¿La que no me gustaba? ¿Qué te digo? La que menos me gustaba era la, la lengua española. No, como que no, no sé, como que no, no, no era, no era para mí, esa materia como no era para mí. O sea, yo era, yo era bueno en todas las materias, pero como que me basaba más, me basaba más en la, en los números, en la matemática. Me gustaba mucho la, la, la ciencias naturales también, porque tenía que ver con ecuaciones. Tú sabes que la ciencia natural y la matemática como que se parecen en ese caso, porque tienen, tienen ecuaciones. Se mezcla con química y todo eso. Y, y siempre me ha gustado, siempre me ha gustado hacer ese tipo de cosas. Ok. Eh, ¿en qué momento tú te das cuenta que, que tú quieres ser pelotero, que puedes ser pelotero? Alguien que influyó en ti, eh, ¿cómo fue eso? Cuéntame. Sí, eh, ¿qué te digo? En ese caso, eh, mi hermano jugaba pelota también. Una de las razones por las que yo empecé más a jugar pelota fue por, por el hermano mío. El hermano mío, yo, yo lo seguía ahí. ¿Cómo se llama tu hermano? Eh, Moisepe, Rainier, Rainier Moise. Él está ahí, él está ahí. Wilber, deja los comentarios, atiéndeme bien. Deja eso, está bien. Eh, ¿cuántos hermanos tú tienes? Yo tengo cinco hermanos. ¿Tú te sabes los nombres de esos hermanos tuyos? Sí. Menciona. Eh, Rainier Pérez, Moisez Pérez, Marlin Pérez, Emely Pérez y, la más chiquita, eh, wow. Mira el nombre de la más chiquita. Señores, se le olvidó el nombre de una hermana. Hola, sentía. Bien, bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. ¿Cómo hice algo? ¿Eh? No, 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 ahí me voy a comer unos, unos waffles que saqué ahí. Sí. Pues sí, brother, eh, Madiel se llama la más pequeña, Madiel. Wow, señores, después de cuatro horas se acordó porque se lo dijeron ahí. Eh, ponte la pila, deja estar leyendo comentarios, Wilber. Eh, Wilber, tu hermano te influyó a jugar béisbol, ok, pero tú sabes que a veces tiene que ser una decisión propia que uno tome. Claro que sí. ¿Cuándo entonces ya tú tomas esa decisión y coges el béisbol en serio? Yo, qué te digo, yo jugaba muchas pelotas callejeras. Siempre vivía con una pelota de tenis en la calle. Me gustaba, ya por ahí me fui, me fue gustando. Yo dije, eh, yo le, yo voy a hablar con mi mamá para que me inscriba en una liga porque tú sabes. Y, y me inscribieron y le fui cogiendo amor, le fui cogiendo amor y tuve la, eh, yo mismo tuve la decisión de, de seguir, de seguir los pasos de, de mi hermano que jugaba y, y le fui cogiendo amor y en ese caso todavía seguimos el rumbo de eso. ¿Tú te acuerdas de tu, de la, de tu primera pela, la pela que te dieron? ¿La que más tú recuerdas? La que yo más me recuerdo. Bueno, sí. Yo, yo jugaba, yo paraba en zotea, volando chichihuahua. Mi mamá, yo llegaba de la escuela, yo estudiaba en la mañana, yo llegaba de la escuela y, y yo no me quitaba el uniforme, yo llegaba y era mi comida, a la azotea, a volar chichihuahua. Y una vez, mi mamá no le gustaba que yo volara chichihuahua porque ella tenía miedo de que yo me cayera de la azotea y eso, trompezara, tú sabes. Y, en ese caso, ella me encontró una vez volando chichihuahua en la azotea. Y ya tú sabes, esa mujer se puso, bájate de ahí. Se puso a bocearme, bájate de ahí porque tú verás lo que te va a pasar a ti. Muchacho, yo bajé asustado. Pero ya tú sabes, asustado y cogiendo mequinita. Muchacho, y me sonó. Me sonó bien sonado. En el momento, en el momento tú viste eso como que, wow, ella me dio, pero me dio, tú sabes cuando uno niño no cree que le están dando a uno. Y es por el mal, por darle a uno. Sí, por eso. Pero ella te está librando de que. De que yo tuviera. Que caiga, exactamente. En el momento, ¿cómo tú lo viste eso? No, no, yo me, yo me quillé en ese momento porque yo me sentía mal en ese momento. Porque a mí me gustaba mucho la chichihuahua. Yo estoy diciendo que yo tenía, yo tenía hasta tres, cuatro chichihuahua hecha. Y duraba, subía una, bajaba, bajaba, después subía la otra. Y no, en ese momento yo, yo me sentí mal porque me gustaba lo que yo estaba haciendo. Y no, pero le doy, le doy toda la razón a ella porque ella lo que me estaba, me estaba cuidando de que yo tuviera algún tipo de accidente. ¿Cuál es, cuál es, cuál es el primer programa que tú coges en serio ya en la pelota? El primer programa, bueno. Yo jugué en, 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 en Pallero. Yo jugué en Pallero. ¿Club Pallero? Para que la gente entienda. En Club Pallero. Yo jugué en Club Pallero. Pero antes de eso yo practicaba, yo practicaba ahí cerca de mi casa. Yo practicaba cerca de mi casa y... Y ahí había un túnel cerca de mi casa. Bueno, yo practicaba, paraba siempre con grullón y eso. Y nosotros nos criamos, nos criamos juntos y estuvimos ahí practicando con, con Wellington. Praticamos junto con Wellington. Que eso fue el que nos enseñó, el que nos instruyó la pelota a nosotros, el que nos enseñó a jugar pelota. Que gracias, gracias a él, nosotros somos quienes somos ahora mismo. Porque fue el que nos guió. Hay que hacerle una entrevista a Wellington porque me han hablado varias veces de él ya. No, fue el que nos, el que nos guió, el que nos puso la atención de que, de que nosotros podamos ser peloteros. Y fue el que confió, confió mucho en nosotros. Y él decía mucho que, que nosotros íbamos a ser peloteros. Ok. Tú sabes. ¿Tú recuerdas, tú recuerdas tu primer trayazo? Sí, yo recuerdo mi primer trayazo. Fue con Ciari. Cuéntanos un poquito de experiencias. Fue con Ciari. Yo estaba asustado. ¿Cómo viviste eso? Yo estaba asustado. No te voy a decir la mentira. Pero sí, yo estaba asustado. Yo tiré, yo me sentía bien, me sentía ready. Fue un buen trayazo, fue un buen trayazo, nítido. Pero al escado yo no le gusté. No le gusté. Tú sabes cómo pasa. Para que la gente sepa. Tú fuiste pitcher del principio o no. Sí, sí. Yo siempre me gustó, me gustó pichar. Yo empecé desde que jugué pelota. Siempre tuve, tuve eso de, de, de pichar, de tirar pelota. Yo empecé a jugar pelota a los seis años. Muchachito, niñito, a los seis años, ya tú puedes saber. Y siempre me gustó pichar. Siempre me mantuve en esta posición. ¿Cuál fue tu peor trayazo? Mi peor trayazo fue con, es reciente, hace como reciente, como tres, cuatro años, más o menos. Fue con los White Sox. Y en ese trayazo yo me había visto como dos veces. Pero en ese trayazo yo me fue súper mal, súper mal. Y es tan tal que en ese trayazo fue que ellos tomaron la decisión de amarrarme. De, yo decir, no, nosotros vamos a firmar muchachos porque ya hay muchachos en los... Pero esa es la segunda vez, esa es la segunda vez que tú firmas. No me puedo volar. No, esa fue, esa fue la primera vez. Porque a mí me dieron para atrás. Está bien, pero tú, ajá, tú firmaste con mi Wookie. Sí, pero que yo nunca había hecho trayazo con mi Wookie. Yo nada más le hice un trayazo, un solo trayazo a mi Wookie. Y en ese trayazo fue que yo rayé. Está bien, pero escúchame. Si nos vamos para White Sox, vamos a olvidar a Milwaukee. Exacto, exacto, claro. Tenemos que contar la historia de Milwaukee para después cruzar a White Sox. Dale, dale, no, está bien. Cuéntanos un poquito lo que pasó. Lo que pasó... Ellos te filman un julio 10 del 2017. Sí. Cuéntanos qué pasó ese día realmente. Y cuéntale a la gente y los que lo van a ver en YouTube ¿Qué fue lo que pasó con Wilber Pérez? No, eh... Tuve... Antes de llegar ese día tuve mucha baja. Como todo pelotero tiene. Fui... Yo hasta dejé la pelota. Yo dejé la pelota por un tiempo. Pero tomé una decisión. La decisión la tomé por un amigo mío que... Que él filmó. Yo lo vi. Y cuando vi la foto, él me reanimó a que yo... A que yo volviera en sí. Y yo volví a la pelota normal. Pasé a trabajar. A seguir mi trayecto. Ya cuando llega ese... Ese día de... De yo firmar. Mi mamá, muchachos, no estaba en el país. Mi mamá vivía fuera del país. Y el contrato lo mandaron de Estados... Directamente de aquí, de Estados Unidos. Entonces, el contrato... Como... Lo mandaron directamente de aquí. Yo era... Yo era menor. Sí. Yo era menor. Como tú sabes. Entonces... Para que el contrato... Para que yo pudiera firmar. Mi mamá tenía que estar ahí. Y el... Yo tenía 19 años. 19 años tenía yo. Y el contrato... Ya tú sabes. Yo estaba... Yo estaba loco. Porque yo decía a mí, Elkina. Pero... Mi mamá no está aquí. ¿Qué yo voy a hacer? Pero en ese caso... Y yo llamé de una vez a mi mamá. Que le dije, mami. Bueno, tú vas a tener que venir con un vuelo. Y venir porque... Eh... Yo... Yo quiero firmar. Tú tienes que apoyarme en ese caso. Nada. El otro día... Mi mamá... Compró un vuelo. Fue viernes. Yo la llamé viernes. Mi mamá compró un vuelo de una vez. El domingo... Ya ella estaba en Santo Domingo. Ella dejó todo... Todo lo que ella tenía y todo... Lo trate y eso. Ella dejó todo botado para allá. Y... Y me dio el apoyo en ese caso. Eh... Siempre me ha apoyado. Desde pequeño siempre me ha apoyado. Y... Ella llegó a Santo Domingo. Ya... Como el... En esa semana... Más o menos. Ella llegó... Como un... Cinco por ahí. Eh... Ya los Julios habían firmado. Llega la fecha del 10 de Julio. Y... Tomaron la decisión. Ya tomamos la decisión... Eh... Formalmente de... De hacerlo... Tú firmas con ellos... Julio 10. Pero te dejan libre el 27. ¿Qué pasó? Ellos... Julio 10. No, porque ellos no me dejaron libre. Ellos no me dejaron libre en ningún caso. Lo que me dejaron... Lo que me dejaron libre... Porque yo hice trañado con Aizó. Entonces yo había... Yo había amarrado con Aizó. Primero. Y ellos me dieron para atrás... Por la firma de Luis Robert. El cubano. El que es propietario ahora en Aizó. Es aquí que está mal. En la biografía tuya. Dale, dale. Sigue, sigue. Entonces... Ellos me dieron para atrás... El contrato. ¿Sabes? Y yo... Me fui para mi casa. Me fui para mi casa y... Bueno, ellos... Ellos te votaron, como quien dice. Sí. Porque... Para que la gente entienda. Porque... Entiende. Habíamos varios... Que íbamos a firmar... Que íbamos a firmar con... Con... Con Chicago. Y de ahí... Nada. Ellos nos dieron para atrás el contrato. En ese caso... Nosotros... Nos sentimos mal toditos. Porque... Mierda. Todo el dinero... Que no iban a dar... O sea... No todo el dinero... La cantidad de dinero que le iban a dar a todo pelotero. Se la dieron a un solo. Se la dieron a él solo. Exactamente. Entonces uno se quedó... Uno se quedó frustrado. Uno salió... Yo... Yo hasta pensé... Yo dejar... Soltar y dejar la pelota ahí de nuevo. Pero... Yo... Me fui para mi casa. Ellos tenían mis papeles. Están tal que ellos tenían mis papeles. Mi documento. Porque ellos me pidieron mi documento. Y yo fui... Y mandé a buscar mi documento. Y le dije que me entregan mi documento. Eh... Después de ahí... Yo... Hablé con el jefe mío. El jefe mío me dijo... Pero coge para acá de nuevo. Para San Pedro. Y yo cogí para allá. Al día siguiente cogí para allá. Y allá me... Me... Me encontré con un... Yo tenía trayado con los Dodgers. No era con Milwaukee. El trayado de Milwaukee fue así. Vino de la nada. Ok. El... El trayado de Milwaukee fue un viernes. Yo llegué... Yo fui normal al play a la práctica. En ese caso... Estaban los escados ahí. Y me dijeron... Le dije... El jefe mío lo dijo al... Al escado. Yo te tengo un pitcher. Para que tú lo firmes ahora mismo. Nada. Yo fui corriendo al... A la pensión. A buscar mi uniforme. Cogí un pantalón todo ancho. Ya tú sabes. Y me fui. Cogí para el play. Para el estadio. Y tiré. Y fue un trayado excelente. Gracias a Dios me fue bien. Tiré como 13 picheos. Y... Y no tiré... No tiré... Picheos de bola. Si tú supieras. En ese trayado. En un solo trayado que le hice a ese equipo. Yo nunca le había hecho trayado. ¿Qué tan difícil es? Porque tú... Estás filmado ya. Te dejan libre. Para filmar a otra gente. A ti no. Fue a varios. Pero yo te estoy... Personal. ¿Qué tan difícil es eso? Para un ser humano. Para un joven en el momento. ¿Quiénes estuvieron contigo en ese momento? Que te dijeron... Oye, no. No dejes que... Tú tienes talento. No bajes la cabeza. Sigue luchando por tus sueños. Habla un poquito sobre eso. No. Siempre mi hermano. Mi mamá. Estuvieron ahí siempre. Con el que yo... Practico actualmente todavía. Que todavía... Cuando yo iba a Santo Domingo. Yo practico con él. Yo voy allá al Centro Olímpico. Con Chepe. Ese siempre me dio el apoyo. Él me dijo... Oye, sigue para adelante. Él fue... Él fue que me dio la... La opción de... Porque yo no quería ir para San Pedro. Él fue que me dijo... Oye, vete. Que... Que allá tú tienes... La oportunidad más fácil que... Que aquí. De poder firmar. Y yo me llevé de él. Y cogí para allá. Y por él... Le doy muchísimas gracias a él. Que él me apoyó mucho en ese caso. ¿Te firma Guayzó? El del 2018. Yo fui cambiado. Oh, te cambiaron de Milwaukee. Estaba yendo a Tamar. No me voy a llevar de esto. Te cambiaron de Milwaukee... Para Guayzó. Sí. Ok. Aquí arriba sí está bueno. Ya, espérate. Te cambian por un pitcher de grande liga. Joaquín Soria se llamó. Por Soria, el mexicano. Sí. ¿Qué tú entendiste en ese momento? ¿Se te abre una oportunidad? Porque te están cambiando por un pitcher de grande liga. Después que... Hablamos un poquito de eso. Después que Guayzó... Me dio para atrás. Todavía ellos seguían interesados en mí. Viene la oportunidad de yo firmar con Milwaukee. Ellos todavía seguían interesados en mí. Tuve... Mi primer año no fue... No fue tan bueno. Fue regular. Ya cuando llegué al 2018... Yo... Fui cambiado... A mediados de... Casi a la mitad del verano. No. Después del Juego Estrella fue que yo fui cambiado. La semana después del Juego Estrella. Y... Cuando me cambiaron... En ese caso de... Con... Con... Con Joaquín Soria. Que fue grande liga. Yo... Me sentí... ¿Qué te digo? Me sentí bien. Porque yo dije... Ellos todavía siguen interesados en mí. Y fue una oportunidad de... Fue una oportunidad más para mí. Porque yo dije... Mierda, por un grande liga que me están cambiando. Sí. O sea que... Que yo tengo... Tengo chance. No. Tiene potencial. Porque te están cambiando por un grande liga. Que no... Que no todo el mundo pasa por eso. De un muchacho... Jugando verano. Jugando solamente verano. Vienen y lo cambian por un grande liga. Eso no se ve... Vean acá, Wilber. ¿Tú has rompido en toda la liga que has jugado? Sí. Wow, señores. Oigan. Yo mismo desconocía. El hombre... Bueno, yo creo que tu peor año fue... Tu primer año. Y no fue tan malo. 3.45 la efectividad. Poco inis. 15 inis. Sí, porque yo firmé... Como firmé a mediados... Firmé tarde. Ya el verano lo que le quedaba era como un mes. En ese mes yo tiré 15 inis 2 tercios. Pero en el 2018... Tú tuviste... 5 y 1, 2.08. 40 inis, 47 ponches. O sea, súper bueno. Eso fue... Cuando estaba con Milwaukee. Sí, sí. Pero yo tuve récord... De 6 ganados... Y 3 perdidos. 6 y 3. Si no me equivoco. 6 y 3. Pero ya estando con Wiseau... Pusiste 1 y 2, 1.80. O sea, que como quiera es bueno. Exacto. En realidad... Cambiar de equipo... Te cambias por un grande liga... ¿Qué cambió en cuanto a mentalidad? ¿Siguió lo mismo? ¿Cómo fue eso? No, no, no. No siguió lo mismo. Yo siempre he confiado en mí. Yo... Me puse en mi mente... En que yo tenía que seguir trabajando... Trabajando más fuerte todavía. Porque ya... Yo me di cuenta en ese momento... De que habían ojos encima de mí. ¿Entiendes? Entonces... Eso me... Me... Me reanimó... A yo seguir... Trabajando más fuerte cada día. Para que... Eh... Los escados... Y los jefes... Y esas personas... Sigan... Sigan abriéndome las puertas... Y dándome las oportunidades... Que... Que merezco... Guau... Eh... Seis tres... Uno punto noventa y dos... Dos mil dieciocho... Dos mil diecinueve... Háblanos un poquito de ese año... Otro añazo... Eso fue un añazo... Ya lo sabes... ¿Qué picheo tú... Tú tiras actualmente? Sí... Recta... Cambio... Curva... Y... Estoy trabajando ahora un poco con el core... Ok... ¿Se podría decir que cuatro picheos entonces? Sí... Ok... Eh... Hablando del dos mil diecinueve... Bueno... En ese año... ¿Qué te digo? Yo llegué a sprint training... Yo nunca... Por mi cabeza... Pasó... En que... O sea... Yo tenía la mentalidad... En que yo iba a ser... Eh... Yo fui con la mentalidad... De hacer la liga de la... De la clase A media... En realidad yo fui con esa mentalidad... Eh... No te voy a la mentira... Yo fui con esa mentalidad... De hacer la clase A media... Eh... Yo estoy en sprint training... Me dieron la oportunidad... De tirar... Cinco inis en sprint training... Los cinco inis... Que tuve en sprint training... Los tiré en blanco... Pero ya yo había... Venido de un instruccional... El... En el... En el... En el... En el... En el... En el 2018... Donde me dieron la oportunidad... De tirar varios inis también... Ya ellos me habían visto... O sea... Ellos me habían visto el... 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 El talento... Y la... La clase de picheo que yo tenía... Cómo yo dominaba la zona de strike... O sea... Yo me veía ya... Un tipo... Como con experiencia... Ya yo podía... Poner los picheos... Donde... Donde yo... Donde yo quería... Eh... Ya en el año... En el 2019... Yo... Creí... Que me iba a sentir... Como... Como que iba a sentir... La liga... Muy por encima de mí... Cuando me mandan para la clase de a medio... Pero qué pasa... En ese sentido... Que cuando yo llegué a la liga... Yo dije... Pero... Y esto es... Pero esto no era para mí... Yo veía la liga... Como que yo estaba jugando verano de nuevo... Yo... Pero esto no era para mí... Eh... Y nada... Y me puse para los míos... Eh... Un año excelente... Eh... ¿Tú te acuerdas de los números? Tuve... Sí... Tuve récord de cuatro ganados... Cuatro ganados... Uno perdido... Si no me equivoco... Uh-huh... Efectividad de 2.83... Con... Seis oportunidades de... De juegos salvados... Que sal... Pude... Pude salvar cuatro... Pero tú eres ponchador... Sí... ¿Cuál es tu mejor picheo para ponchar? Bueno... Yo tengo dos picheos... Los dos picheos secundarios míos... Están nasty... Yo lo puedo tirar... Tengo la confianza de... De tirarlo en cualquier conteo... Te abro con picheo rompiente... Como te puedo terminar con picheo rompiente... Como entre medio de conteo... También te puedo venir con... Con picheo rompiente... O sea... Yo... Yo mezclo... Y la reta tú... La reta tú la tiras de acechones... Exacto... Para sorprender... Para sorprender... En ciento... Y eso es lo que me ha ayudado mucho... En realidad... La... La... La confianza que yo tengo... En cada picheo que voy a tirar... Exacto... 156 inis... 2019... No... 70 inis... No, no... 70 inis... Estoy viendo completo... Sí... 70 inis... 74 ponches... O sea... Que tú eres un picheo... Ponchador... Exacto... Eh... Wow... Estamos viendo señores... A Wilber Pérez... Chicago Wiseau... Futuro Grandes Ligas... Si Dios lo permite... Eh... Si sigue trabajando fuerte... A pesar de... 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 No... No trauma... Yo no diría trauma... Sino... Algo que Dios te puso... Para que tú... Maduraras un poco más... Y... Y pusieras más... Más... Más sentido a tu trabajo... Eh... Junior... Le pregunto ahorita... Esa pregunta a él... Eh... Después que pase todo esto... ¿Qué... ¿Qué realmente... Esperamos de Wilber Pérez? Eh... La mentalidad es... Seguir... Seguir escalando... Tú ten clase A... Para que la gente entienda... Sí... Eh... ¿Qué planes tiene tu equipo contigo? ¿Te van a subir? ¿Te van a dejar ir en la misma liga? Sí... Eh... No... No... ¿Qué te digo? Tienen planes de... De subirme... Porque... Tuve un año... Un año excelente... El... El... El pasado... Y... En Spring Training... Eh... Por lo menos... Gracias a Dios... Eh... Los... Los coaches y eso... Eh... Estuvieron... Bien contentos... Del trabajo que... Que yo estaba haciendo ahora... Eh... Al principio de... De Spring Training... Ok... Mucho... Mucho ojo encima de mí... Mucho ojo encima de mí... Yo dije que este año iba a ser... Mucho mejor que el año pasado... Porque yo soy de la persona que... Que cada año me propongo hacer mejor... ¿Sabes? Y... Y había mucho ojo encima de mí... Este año... Creo que eso... Eso me... Me hizo sentir a que yo... Puedo... Puedo mejorar... Eh... En muchos... En muchos aspectos... Los... Los... Los problemas que yo tuve... El año pasado... Que pude... Decair un poco... Pero volví en sí... Yo diría que tú no has tenido problemas... Eh... Has tenido buenos números... Quizá una salida mala... Quizá dos salidas malas... Pero... Tú has tenido buenos números... En diferentes ligas que has jugado... Y eso... Eso es algo que habla... De... 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 De tu trabajo... Del trabajo que tú vienes haciendo... Señores... Estamos hablando con Wilbert... Eh... Un pitcher de Chicago White Sox... Eh... 22 años... Jovencito... Le queda todavía... Un mundo por delante... Esperemos que Dios te siga bendiciendo... Y las cosas sigan así... Wilbert... Amén, mi hermano... En tu niñez... ¿Tú tenías algún equipo... En la Liga Dominicana... Que... Que tú querías jugar? El Licei... El Licei... Liceita... Sangre azul de de pequeño... Pero te cogen la estrella... Claro que sí... ¿Y entonces? No... En ese caso... Hay que jugar pelota... Porque... ¿Qué te digo? Ya uno no puede pensar... En que... Tú... Tienes que tener un equipo... Y el pelotero... En ese caso... Se convierte en un producto... Porque esto es un negocio... Tú tienes que jugar... Donde te pongas... Tú no puedes pensar... Ah... Porque yo estoy... En... En tal equipo... Ya cuando yo me toque enfrentar... Con el equipo que yo soy... De verdad... Yo le voy a tirar suave... O le voy a venir con... Con vainita... Digo... ¿Para qué me den mi...? No... Yo voy a... Yo voy a dar mi 100%... Siempre... Eso está bien que tú lo digas... Porque hay mucha gente... Que no le gusta decirlo... Pero... Todo muchacho... Tiene un equipo... Claro que sí... De... De niñez... Claro que sí... Lo que pasa... Que ya... Cuando tú eres profesional... Ya tú no te debes al fanatismo... No... Ya tú... Ya tú tienes que... Pichar... Hasta con los lobos rojos... De... De Culiacán... Con el equipo que te dé la oportunidad... Y te paga tu dinero... Con ese que tú tienes que jugar... Háblanos de la experiencia... Ya... Te eligen las estrellas... Cuéntanos un poquito... Eh... En ese caso me eligen las estrellas... Muy contento... Muy feliz... ¿Qué te digo? En ese caso cuando me cogieron las estrellas... Yo... Yo me sentí en ese momento... Como que... Que yo en realidad... Pertenecía a ese equipo... Siendo liceíta... Ok... En realidad... Pertenecía... Creía... Sentí en ese momento... Como que yo... Sentía... Sentía siempre por... Por las estrellas... Porque siempre... Desde antes de firmar... Yo siempre tuve ese sueño de que... Siempre quería ese sueño de... De jugar a pelota invernal... De ser... De ser... Fanático... Porque yo iba muchísimo al play... De ser fanático... A que... Personas... Cercanas... Familiares míos... Puedan... Puedan ir a verme a mí... Al play... Ok... Ya de fanático... Ya yo me vuelvo un jugador... O sea... Ahora es a mí que me van a volver a ver... Me van a ver... ¿Entiendes? Que es... Exactamente... Es diferente... Es diferente visión... Ya la pelota... Adentro... Ya yo la estoy viendo diferente... Ya no es lo mismo... Como yo la veía de ahí fuera... Ya adentro se trabaja... Adentro es diferente... Todo... La comunicación que tiene... Entre... Entre cada uno de los peloteros es diferente... ¿Tú me entiendes? Eh... Claro... Claro... Eh... Wilber... ¿Tú crees que si te dan la oportunidad de tirar con la estrella este año tú...? Claro que sí... Claro que sí... Cien por ciento activo con la estrella... Ok... Eh... Señores... Eh... Ahora le vamos a hacer una cuanta preguntica a Wilber... Pregunta más respuesta de Dominican Player... Eh... Vamos a ver cómo está la visión del hombre... Y... Nos fuimos Wilber... ¿Apodo de Wilber Pérez? La Laja... La Laja... ¿Por qué La Laja? Porque soy un tipo... Un pinche dominante... Dominante... Ok... ¿Quién te puso ese apodo? Eh... Me lo pusieron Milwaukee... Eh... Los muchachos allá... Era... Era otro que le decían La Laja... Y me lo... Ahí lo dejaron libre... Muchachos... Yo cogí como quien dice el rol del muchacho... Porque... Mientras me iban conociéndome... Cada vez que yo me subía a La Lomita... Yo era una Gile... Yo me subía ahí... Era cero por un tubo... Ya tú sabes... De ahí en adelante... Me pusieron ese nombre... Me lo... Me lo pusieron a mí... Ok... Ya lo saben... El tipo... La Laja... Ídolo de infancia... Eh... Fue de los tro... Pedro estro... Pedro estro... Siempre... Siempre lo seguía... Lo... Lo seguía él desde pequeño... Influencia decisiva en tu carrera... Influencia decisiva... Eh... Bueno... Tu hermano... Exacto... Fue de... El hermano mío... Que fue uno de los que me... Me llevó en el... En la vida de... Yo poder jugar pelota también... Eh... El mejor consejo que... Te han dado jamás en Bay Ball... Que nunca baje la cabeza... Que siga tirando pa'lante... Siempre... Sin importar... Sin importar lo que venga... Aficiones fuera de la pelota... Eh... Aficiones... Netflix... B-series... Netflix... Claro... B-series... Eso es lo mío... Preferencia musical... Eh... Eh... El trap... Me gusta el trap... La música urbana... Sí... ¿Película favorita? Película favorita... Creo que... Que la película de Sugar... Sugar... Wow... Muy dura... Sí... No sé si tú la has oído mencionar... O la has visto... Claro... Claro... Yo la he visto... La es pelotero... Yo la he visto... Yo la he visto... Libro favor... Libro preferido... No tengo... No tengo... Libro preferido ahí... En ese caso... ¿Pelito favorito? Eh... Arroz con maíz... Y pechuga a la plancha... Ok... Eh... Principal atributo de un pelotero... Eh... Principal atributo de un pelotero... Eh... Llega a Grandes Ligas... Sobre todo... Todo... Todo lo que... No... Eso no es un atributo... Puede ser la disciplina... Puede ser... Puede ser la humildad... La humildad... La humildad... Eso es lo que... Lo que lleva a uno al éxito... El mejor momento de tu carrera... Hasta ahora... Creo que fue cuando... Cuando tuve la oportunidad de... Cuando tuve la oportunidad de... De escalar... De escalar tan rápido... O sea... Un muchacho que... De jugar verano como te dije... Volar tres ligas... O sea... Eso no se ve... Eso no se ve... En todo momento... Y yéndote también... En cada una... Yo me imagino... Que a pesar ya de lo que tú viviste... Con... Que con el equipo... Y la vaina... No podía ir... Fuiste subiendo... Claro que sí... Eh... La mayor decepción en pelota... De Wilber Pérez... La mayor decepción... No... Eh... Creo que no tengo... Ningún tipo de decepción... El juego que tú nunca vas a olvidar... El de... El de Arizona... El que yo jugué contra Arizona... En la liga de verano... Que iba... En ese caso iba a romper récord... Récord del equipo... En Ponche... Cuéntale a la gente... Cómo te fue... No... Fue un... Yo estaba... Eh... Estaba... Habíamos... Íbamos a pichar dos... Estaba uno pichando los dos mejores piches de la liga... Yo... Estaba en competencia con él... Cero... Mucho cero... Y... Él llegó hasta el quinto INE... Pero yo... Pude... Pude tener la... La resistencia de yo poder seguir en el juego... En ese caso a él le hicieron dos carreras... Yo seguí en el juego... Y... Tiré... Seis INE y dos tercios... En ese juego... Di doce ponches... Estaba a un ponche... De... De romper el récord de Milwaukee... En... En Liga de Verano... Nasty... Nasty... El mejor bateador que tú enfrentabas... Mejor bateador... Creo que fue... Cuando fui a Juego Estrella... En la Liga de Verano... No me acuerdo el nombre de ese muchacho... Pero creo que era de Tampa... Que me sacó... Me sacó como doce picheos... Ok... Es el mejor bateador... Con el que yo me enfrentaba... ¿Qué tú preferías? ¿Una... Serie mundial o una... O un clásico mundial? Una serie mundial... Si tú no fueras pelotero... ¿Qué sería? ¿Contable? Contable... Tu equipo todo Estrella... Del clásico mundial... El equipo que tú... Eligirías... Si tú fueras el manager... Bueno... Pichando... Tuviera... Luis Castillo... Que echando... Tuviera... Gary Sánchez... En tercera base... Tuviera... Manny Machado... Si ahora está... Fernando Tati... Segunda base... Eh... Robinson Cano... Primera base... Eh... Pondría... Carlos Santana... A Carlos Santana... En el... En el center field... Pondría... A Keter Marte... Que... Que puede jugar un field también... En el left field... Pudiera... Pusiera... Juan Soto... Y en el right field... Pusiera... A Nelson Cruz... Designado... Y Cerrador... Designado... Eh... Es de una encarnación... Cerrador... Eh... Cerrador... Creo que... Familia... Sería bueno... Yaudi... Yaudi familia... Ok... Eh... Tu virtud y tu defecto... Mi virtud es que... Soy una persona como... Como que... Que le gusta mucho ayudar a la gente... Soy una persona que... Siempre... Siempre está dando... Está dando consejos... Siempre está hablando con... Con personas... Que necesitan... Que necesitan de la ayuda... Defecto... Eh... El defecto sería... Bueno... Que soy... Como... Como... Como demasiado abierto... Con la gente... Ok... Ok... Muy open... Si... ¿Qué nos perdona en la vida... Wilber Pérez? ¿Qué nos perdono? Eh... Bueno... Hasta ahora... Hasta ahora nada... No... Tengo el muchacho pensando... Señores... Hasta ahora nada... Lo tengo ahí... Pensando... Eh... Hasta ahora nada... El hombre no... El hombre no perdona nada... Ya estoy sano... ¿Tú has pensado qué... Qué tú puedes dedicarte... Cuando se acabe la pelota... Para ti? Eh... Creo que... Me mantendría... En el área del béisbol... Todavía... Como coach... Enseñando... Como instructor... Creo que... Esa sería una buena decisión... ¿Cómo tú valoras... El... El arbitraje actual? Bueno... ¿Mal o regular? Eh... Sería... Vamos a irnos por el área... De bueno... De bueno... 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 El equipo más grande... República Dominicana... ¿Cuál es? El equipo más grande... Pero como... No entiendo... ¿Cuál es el mejor equipo... De República Dominicana? Ahora sí... Ahora sí... El más grande... El más grande... Quiero decir... Lo abarca todo... El mejor... El que lleva... Más fanáticos... El Lice... Es el... El equipo que más... Que más fanáticos tiene... Más corona tiene... Más serie del Caribe tiene... El Liceo... Ok... Eh... Antes de... Decirte la última... Eh... Voy a coger... Cinco preguntas... De los fanáticos... Dale pa' ya... Cinco... Y no pa'l líder... Voy... Primera... No... Si tú supieras que... En el momento... En el momento... Me sentí mal... Pero nunca... Nunca... Puedo tener resentimiento... Con... Con el equipo... Porque... No sé... No sé si en dado caso... Yo pueda... Volver al equipo... Bueno... Mi recta... Estaba en la... Entre la... Noventa y cuatro... Noventa y cinco millas... Noventa y tres... Noventa y cinco millas... Noventa y tres... Sí, sí... Amigo... Amigo de pequeño... Si tú tienes mucho amigo... En Crito Rey... Sí... Eh... Tengo mucho... Mucha persona que me sigue... Mucha... 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 Mucha amigo... No... ¿Qué pasa brother? Ese... 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 Ese uno de ahí... Uno pana mío que... Quiere la revancha... Digo... Porque yo le... Le hice un libro ahí... Picheándole... Verdad... Perreale siempre a Fran... Así que priven perreo en el tipo... El privo... Sí... Sí... No, no... Yo cuando estoy en la lomita... Yo no tengo amigos... Yo... Mi trabajo... Yo lo respeto mucho... Tú sabes... Viene pregunta buena... ¿Cuál picheo de los tuyos tiene más confianza? Ahora mismo... Ahora mismo el cambio... Ok... Eh... Wilbert... Si Dios te da la oportunidad... De estar con él 30 minutos de tu vida... ¿Qué tú harías? ¿Y qué le dirías? Me humillar ante él... Por todo lo que ha hecho en mi vida... Eh... Por todas las bendiciones que me ha dado... A pesar de... De todos los problemas... Y dificultades que he tenido desde abajo... Y... Me arrodillaría a su pie... En realidad... ¿Qué tú le dirías? Le pidiera perdón... Por todos los pecados que he cometido... Y... En realidad uno... Si uno ve a Dios más... Ni uno no tiene... Uno lo que se puede quedar es... Es como... Como exhaler... Ya... Eh... La gente pide que tú hable de Wellington... Ya él habló de Wellington... Lo que pasa es que lo habló... Al principio... Pero háblaselo de nuevo... No... Uno... El primer... El primer entrenador mío... Desde pequeño... El que me instruyó... El que me enseñó a jugar... Béisbol... Y... Ese siempre está ahí activo... Ese siempre... Cuando yo llego allá... Hace domingo... Me llama... Y... Me da... Habla conmigo... Me da consejo... Que siga tirando para adelante... Qué bueno... Qué bueno... Eh... Bro... Para terminar... Mándale un consejo... A esos dominicanos que... Independientemente como... Como están las cosas... En el mundo... Salen a la calle... A... A hacer cosas que no deben... Y... Como eso... Y un... Un mensaje a esos... A esos jóvenes... Que te ven y... En algún momento quieren ser como tú... Un mensaje positivo... No, no... Que... Que sigan trabajando... Que el... La persona... La persona trabajadora... Eh... Tiene éxito... Yo... Yo soy de la persona que dijo... Que Dios no se queda con el sudor de nadie... Si tú eres trabajador... Dios te va a recompensar... Y... Que nunca... Que nunca... Desmayen... Que siempre... Tengan su cabeza... En alto... Siempre pensar... Siempre pensar en... Bien en la situación que... Que le... Que le esté pasando en el momento... No actuar... No actuar de... 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 De golpe... O sea... Por impulso... Pensar... Pensar las cosas antes de... De actuar... Eh... Bueno mi gente... Estuvimos con... Wilber Pérez... Mano... Gracias... Por estos minutos... Eh... Agradecido... Eh... Manda a tu gente que sigan... La página Dominican Player... Que... Suscriban al canal de YouTube de nosotros... Que ahí va a estar saliendo esta entrevista... No, no... Eh... Como ustedes saben... Mi gente... Sigan... Sigan a la página... Dominican Player... Y... Y sigan apoyándome... Sigan apoyándome... Que con Dios... Esa sorpresa viene de... Esa noticia viene de que... Wilber Pérez... Va a ser... Va a ser un futuro de Grandes Ligas... Con Dios mediante... Tiene nombre pelotero... Nada más hay que pedirle a Dios... Y que tú sigas trabajando fuerte... Amén... Amén... Así es mi hermano... Eh... Mi gente... Nos vemos en breve... Si tenemos una entrevista a las 5 y 30... Ya ustedes saben... Bonito... Gracias y con Dios... Amén... Amén... Amén...